Hola, te saluda Joannix de joannixochard.com y te doy la bienvenida aquí, mi canal en YouTube. En este canal es donde subo todos mis videos relacionados a ideas de negocio, mercadeo magnético y medios sociales. En ellos comparto mis experiencias y mi conocimiento sobre cómo mercadear un negocio en Internet y las redes sociales. La información que está en estos videos, estoy segura ayudará a los dueños de negocio a aprender las nuevas técnicas de mercadear sus negocios y sobre todo, conocer cuáles son las últimas herramientas a las que pueden sacarle el máximo provecho. Ahora quiero invitarte a que veas mis 6 videos favoritos, son estos que se encuentran aquí al lado en color azul. Y luego puedes ver el video más reciente que es el número 7. Date la vuelta por los videos porque estoy segura que esta información será de mucha ayuda para ti si estás buscando cómo mercadear tu negocio en Internet y las redes sociales. Y por supuesto, no se te puede olvidar suscribirte a mi canal en un botoncito acá arriba que dice suscribirme para que mis videos te lleguen directo a tu correo electrónico. Y si te gusta algún video, no te olvides de darle like y por supuesto dejar tu comentario. Bye, bye. Hey, no te olvides suscribirte a mi canal para que recibas mis videos directo a tu correo electrónico. Solamente tienes que presionar el botoncito amarillo que se encuentra arriba y dice suscríbete. No te olvides suscribirte a mi canal.